Vivo, vivo, mira, ven, mira, corre, ¿habéis visto qué fuerte está? Lo que tenía ayer era debilidad, necesitaba, tenía mucha hambre y necesitaba hacer un poquito de ejercicio y está comiendo, la verdad que está comiendo súper bien. No, el dedo no, el dedo no, mira, mira, es muy muy pequeñito ese. Ahora tendrá un día de vida más o menos, está con calostro sintético, calostro es como las defensas que de manera natural le pasaría a la madre porque los corderos, al igual que los caballos y otros animales, nacen con muy pocas defensas y es la primera leche que les da la madre en la que les pasa la inmunidad para poder protegerse de enfermedades. Es muy importante que tomen calostro las primeras horas de vida porque si no es muy probable que se pongan enfermitos y la verdad que parece que va súper bien. Ya hoy, esta mañana estaba jugando, está comiendo un montón, con un montón de apetito. Ponte bien, anda, así, muy bien, muy bien, mi calvorota, oye el calvorota. Así lo veis en el vídeo, pero le falta lanita. A ver cómo tiene las orejitas, no tiene lana, aquí tampoco tiene lana. Tiene un montón de zonas sin lana y debe pesar un kilo, imaginaos un kilo, porque si un gato, depende del gato, pero pesa de 3 a 5 kilos, pues él pesa nada. Y creemos que es prematuro, quizá de un parto de 2 o de 3, el era el más pequeñito, el que no se había terminado de formar y por eso no se pudo levantar, no pudo seguir a su madre y las ovejas como las llevan las pastores, arreándolas, pues el cordero que se queda en el campo y no es capaz de andar, pues ahí se queda. Y había un hombre paseando su perrito y por suerte lo encontró. Dice que de repente notó algo vibrar, fue su perro, notó algo vibrar, así como un teléfono. Y lo encontró y llevaba horas con él, ahí en mitad del campo, buscando qué hacer con el bebé, hasta que nos avisaron. ¡Muy bien! ¡Oh, cuánta baba! ¡Oh, cuánta babita! ¿Me entiendes? Loquita de amor. A ver, a ver que te vea yo. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! 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 A ver que te vea todo el mundo, cómo comes tú, sí. ¡Uy! ¡Mira el rojillo y todo! ¡¿Qué?! ¡Mira el rojillo y todo! Tenía mucha hambre cuando vino. Está comiendo, la verdad, está comiendo un montón. Cruzamos los dedos. Está muy bien. ¡A ver! ¡Ay, mi rojita no! ¡A ver! Y vamos a ir del sol, ¿eh? A ver si te vas a quemar. Me tiene que dar un poco para que te pongas fuerte y grande, pero un poquito solo. Hemos estado corriendo y haciendo ejercicios porque sus patitas aún le fallan un poco. Pero está mucho mejor que ayer, luego. A ver si podemos y os lo demostramos, cómo corremos. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico esto que te dan! ¡Oh, qué rico esto que te dan! ¡Oh, qué rico esto que te dan! ¡Sí! ¡Está muy bueno! ¿Ya? ¿Quieres más? ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, muy bien. Se los comen enteros. Y hemos visitado toda la noche cada dos horas tomando, comiendo un poquito para ponernos muy fuertes. Para hoy, levantarnos y encontrarnos súper bien. A ver qué bien nos encontramos hoy. Y Chana me está ayudando, ¿verdad? ¿Verdad que se está ayudando mucho? ¡Sí, qué rico! ¡Sí, qué rico! ¡Muy bien! ¡Ay, no! Estoy un poco cansadito. ¡Gracias! ¡Gracias!